Hola, mi nombre es Sandra Teixeira y es para mí un placer, soy de Uruguay, presentarles el libro Blockchain is Life. Con este libro me he certificado en la Universidad de San Martín de Porres de Perú, escrito en un idioma sencillo y realmente ha impactado mi vida. Este libro me ha hecho consciente de lo que será y es ya la revolución blockchain, ¿dónde? En los gobiernos, industrias, empresas, universidades. Tenemos realmente una gran noticia. La Universidad Católica de Perú lanza su primer curso con alumnos de tecnología y en general a todo público. A partir del 15 de mayo vamos a tener la lectura del libro que está traspasando fronteras. Vamos a tener alumnos calificados para ser consultores desde las universidades, que es ahí donde apuntamos desde cualquier país y desde Uruguay también, a que las universidades comiencen a adentrarse sobre la forma práctica aplicada de la blockchain en nuestras vidas. Sandra Teixeira, desde Uruguay, un placer poder informarles sobre las novedades que estamos teniendo respecto a la blockchain en el mundo. Gracias.